Y eso está más relacionado también con este cordón dorsal. El cordón dorsal, vean la posición de este animal, una posición totalmente anormal. Nos pareció interesante, precisamente lo teníamos en la pesebrera de neurológicos, allá en la clínica. Y el caballo, esa era su posición en ese momento. Entonces, me está indicando que algo está anormal a nivel del cordón dorsal. Y la sensibilidad, definitivamente a nivel del tracto espinotalámico lateral, este animal no tenía ninguna respuesta a la sensibilidad. Entonces, para que lo tengan presente. Tratar de no complicarse con eso, pero saber que sí es buena parte de la información. En humanos le sacan mucha información a la médula espinal, tienen muy determinadas las lesiones o cómo caracterizan las lesiones. Si hay una hemisección, si hay una lesión nuclear o una lesión central en la médula espinal. Yo hasta el momento no lo he leído en veterinaria, no lo he leído en caballos, pero me llama la atención esa parte y esa descripción que hace en medicina humana de las lesiones medulares espinales. Entonces, esta yegua como adopta la posición. Entonces, pensamos que puede tener una lesión o puede tener una afección del cordón dorsal. Este potro igual. Este potro le cambiamos la posición a sus miembros. Y al cambiar la posición de sus miembros, pues, cómo se queda ahí un muy buen rato. Y no se siente incómodo con eso, porque en realidad no sabe dónde están sus miembros. Entonces, esa yegua, esta yegua, el motivo de consulta. Leo, Leo, se silenció el mic. ¿Me ayudas a desbloquear tu micrófono? Que otra vez lo... Listo, dale. ¿Ya está? Sí, señor, ya, ya. Sí, señor. Esta yegua, entonces, una yegua de nueve años, yegua de cría. El motivo de consulta era que le costaba mucho pararse en la pesebrera. Estaba lactando un potro de cinco meses, todavía lactándolo. Entonces, empezamos a hacer la evaluación y la evaluamos a la marcha. Simplemente él la trae. Quiero que se fijen cómo va a irse caminando en la otra dirección con el ánimo de nuestro colaborador. Y se fijan cómo empieza a lateralizar la cadera, cómo se va su cadera por un lado y la cabeza por otro lado. Listo, entonces, eso ya me está indicando algo. La yegua es la que he venido mostrando de la evaluación de los pares craneales. No tenía ninguna alteración en pares craneales. Esto fue, esto es otro caballo que tenía un trauma cervical a nivel del atlas. Y cómo tenía ese andar de, o esa marcha de borracho que llaman en algunos, en algunos libros, que nos tocaba tenerlo, poder soportarlo y simplemente tenía una lesión a nivel del atlas. Y presentaba esa tarjeta enmarcada. Esta es la misma yegua. Empezamos a ver cierta mejoría. Les comentaba de las posibles frustraciones. Esta yegua, en realidad, no nos dejaron ni siquiera tomar radiografías. Simplemente me dijeron, hágale un tratamiento, un tratamiento sintomático. Ustedes saben que podemos manejar diferentes diagnósticos diferenciales en este caso. Entonces, nos toca mandar un tratamiento relativamente amplio. Pero vamos a ir viendo esas respuestas de estos animales. Cómo va ahí. Esta yegua, pues, afortunadamente, su respuesta ya vemos cierta mejoría, o más bien una notoria mejoría con respecto a la primera visita. Entonces, afortunadamente, el tratamiento funcionó en esta yegua. La destetaron. Mandé principalmente anti... ...inflamatorios esteroides como no esteroides. Y, pues, un tratamiento amplio, en realidad. Y, afortunadamente, tuvimos una buena respuesta. Pero esto es a lo que nos vemos enfrentados comúnmente, a que no tengamos cómo hacerle... Si contamos con la tecnología, muchas veces no nos autorizan para hacer las pruebas. Y lo otro, el otro extremo, es que no contamos con tecnologías para diagnosticar las enfermedades que quisiéramos. Entonces, a partir de aquí, pues, voy a hablar principalmente de algunos casos clínicos. Voy a compartirles algunos casos clínicos y ya. Entonces, esto es una yegua de caballo criollo colombiano. Puesta la analgesia y la yegua fue remitida para cirugía. La yegua fue remitida para cirugía. Vemos aquí, cuando llega a la clínica, el cirujano, el doctor Diego Duque, la ve y se da cuenta que la yegua no estaba presentando cólicos, sino que tenía alteraciones en la marcha y en su comportamiento. Entonces, decide llamarme para verlo, porque él piensa que es un cuadro neurológico. Al llegar a la clínica, encuentro la yegua en esta condición. Una yegua totalmente obtundida. Una yegua que casi que no responde a ningún estímulo. Y aquí, ¿qué estaría afectado? ¿Qué creen que podría estar afectado? ¿Cuál par craneal podría estar afectado en este caso? Si me quieren responder por el chat, no hay problema. Si quieren activar su micrófono, cinco personas de una vez. Muy bien. Entonces, me colocan, yo lo veo bien, el trigémino. Sí, doctora Cecilia, definitivamente el trigémino. El animal, su facial, el tono, el tono facial también está indicando que el facial está bien. Pues definitivamente el trigémino puede ser el par craneal que esté afectado en este animal. Vemos aquí la misma yegua. No hay respuestas casi que de ninguna clase. Sabemos que algunos animales hacen desviación. Cuando les hacemos ese estímulo, hacen desviación del dorso. Y este animal no tenía ningún tipo de respuesta. Entonces, empezamos a manejarla por el cambio. Empezamos a manejarlo como un caso de encefalitis. Y hablo de encefalitis simplemente como el evento inflamatorio. No específico. Porque en ese momento, a esas horas de la noche, no tenía cómo determinar la evolución. A las dos horas de tratamiento, con estos animales les poníamos manitol, ya empezó a haber algún grado de respuestas. Y progresivamente fue respondiendo, fue mejorando su actitud, fue mejorando su respuesta, pero volvió a empezar con cólico. Y el cólico era tan... ...decibido sacrificarla. Entonces, hicimos la necropsia de este animal, llevamos los exámenes y encontramos que la yegua tenía una colitis, que su cuadro era secundario a una colitis, probablemente un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o en algunos casos, aunque no lo he podido detectar, no he visto, personalmente en mi casuística, no he visto el primer caso de hiperamonemia o algo secundario, pero en este caso era secundario a una colitis. Probablemente...